Venga Camino de tierra Por ustedes, Santiago ¡Vamos cabrón! ¡Vamos! Tengo un tan discirigador Podríamos avanzrar Su plata, sacadas de la sinada Yo llevo tu lugar Para que la reedre 4 Inten pas se convulta Todo el mar Con lo sóloillas Fuertástico en el teneno所 para Es como Judah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Chegamos un disparo mortal Que el caerno se tiene deén Rápido prendido sobre fuego Chegamos un disparo mortal Siempre el caerno se tiene deén Rápido prendido sobre fuego Que el caerno se puede retener Tu caernos arrojados Igual no lograré, no pararé Cuando me interesa lo que pueda haber Enloquecer, estoy cansado Pero igual no lograré, no pararé Enloquecer, estoy cansado El sol cruzco le buscó con su promesa Sin perder la calma, su fuego es fero Callando el dolor Con sangre del sueño termino, gritando Dile que pasa cuando el miedo se hace aquí Soñar de la condena y en la que estoy Cada vez pierdo el fuego y el corazón Pero si no me esperas No hay, por donde la calma De la condena y en la que estoy El sol cruzó en un sol con su promesa Sin perder la charla, más tu pelo Pero callando al dolor Tu sangre en el sueño termino Grita, no dime qué pasa Yo no quiero ya sentir Sueña en la torre, nadie habla bien el sol Ya estaré creciendo fuego y llora Con el cielo que no deberá Toda la portón de la pauta Resolven tu alma Sin perder la charla Resolven tu alma ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! Y ve, ¿qué pasa con los miedos de aquí? Sueña, en la noche de la mirada y el sol La tarde, este miedo, fuego y corazón Pero el cielo deberá llorar Por volver a casa Recontre tu alma Y siempre la tarda Recontre tu alma ¡Vamos! 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 Oye, saludos cabros. Ustedes quedan cerca. Y luego... Y luego... Saludos cabros, oye, saludos a todos los tíos acá. Bueno, esta es la mayoría. Somos parte de ustedes. Vamos con un poco de libertad. Saludos, buenas noches. Pásenlos bien. Oye, sí que se van pa' acá. Sí. Vénganse pa' acá. Si nosotros venimos del sur. ¡Uuuh! ¡Emagrañales! 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 A ver estas nubes tan extrañas Con maltrata forma Yo se va con las bienes que están pintados Y en la vida nuestra casualidad Para no seguir buscando Aquí, allá, allá, guapa Que la libertad te duerme en la misma Aquí, allá, 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 allá A ver estas nubes tan extrañas Aquí, allá, 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 allá Aquí, allá, 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 allá Acererando siempre, siendo un momento Con maltrata forma Pero soy una vez de los míos Y el camino de los falsos tierra Que me lleve hacia el lugar Mi corazón es rico mientras se quiera Y la paz es la más rica Dejar a la herida y buscar mis venas Volviendo a mi sin dublidez Más que la piel está quitado Siempre me da mucha casualidad Para ospedir sus brazos Y la cabeza va a pasar De la libertad y de suerte es más rica Y esta herida de noche Y la paz es más rica De la libertad y sufrir Soy una vez de los míos Y la paz es más rica Y la paz es más rica Más que la paz es más rica Es sofrí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Tu eres el dinero, tu eres el poder Tu eres el veneno, tu eres el cabello Tu eres el nuestro pueblo, y vamos a manifestar Ahora que esto son todo el razonamiento ser C'est cantar por tierra Ahora que esto es triste Aclarar fuerzas Ya que si noshetes, tu eres elépital No te shady cu indOOOO ¡Bienos así! Sabamos que los baños Saludos cabros ¿Cómo están pasando? Saludos cabros ¿Hay algún magallánico acá, no? Los cuartos ¡Dóna a este! ¿Quiere tocas las al igualdad o sin nada! Por favor o todos A mi novia suave Gracias César hoy por ser el aguante de Michandais y también a mi novia Cerecha que está ahí A nuestras madres que nos vinieron a hacer ¿Cuánta una? ¿Cuánta una? ¿Cuánta una? ¿Cuánta una? Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Salgo en la desacción Una coltada de chantas La lluvia me acompañará La lluvia se confundirá Te digo, me siento en la desacción La lluvia se ha consentido Que la calle es legal Te digo No, mi amor Siento Nuestra abrazarte la me asco No hay nada que perder Y son puente y acto Mi herida se quedará acá El miedo no fue con su vez Regula en todas las filas Quizás vuelva a mi asco Quizás no vuelva nunca más No hay nada que perder No hay nada que perder ¡Oh! ¡Eh! Para liberar esta piura Un rato para desgastar La lluvia la acompañada Así me hacen con tu vida Yo ya siento con mi asco No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau, chau, gracias. Chau. 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 Muchas gracias por venir. Gracias a todos ustedes, Borrón. Muy bien. Segunda casa, Borrón. Tenemos disco, la nuestra estomita, Parche, Polera, Polera nueva. A Marcelo Leito, nuestro diseñor, bacán, compadre. ¡Vamos! Teo. No hay nada. 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 Es que elетro me ha matado. Es que no me ha matado. Y hoy tiempo no lo esperara. ¿Dónde la deliría? Nos vamos a perder un rato. Y así llevo su corazón, ya en el sol Y aún así todo el oculto sin volar Y no te sentás con el rojo de mi parada Y así toca la muerte de ganar Y no te sentás con el rojo de mi parada Y así toca la muerte de ganar Y así toca la muerte de ganar Y así lo vemos en mi parada Y así toca la muerte de ganar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!